La duquesa ha conquistado al mundo entero por su tierna personalidad, su eterna sonrisa que deslumbra. La duquesa ha conquistado al mundo entero por su tierna personalidad, su eterna sonrisa que deslumbra. La duquesa ha conquistado al mundo entero por su tierna personalidad, su eterna sonrisa que deslumbra. La duquesa ha conquistado al mundo entero por su tierna personalidad, su eterna sonrisa que deslumbra. La duquesa ha conquistado al mundo entero por su tierna personalidad, su eterna sonrisa que deslumbra. La duquesa ha conquistado al mundo entero por su tierna personalidad, su eterna sonrisa que deslumbra.